Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan II Aragón, apodado el Grande o el Sin Fe, sino también rey de Sicilia y de Navarra. Este monarca es muy valorado por su carácter y su arrojo, llegando a enfrentarse contra el Reino de Castilla en distintas ocasiones, aunque también por los conflictos que mantuvo con alguno de sus hijos por el trono navarro, donde surgieron varias guerras civiles en Navarra y en Cataluña. Juan realmente es conocido por ser unos reyes más longevos de su tiempo y porque fue el padre del famoso rey aragonés Fernando el Católico. Esta biografía se izaba por petición de Juli, Laura Fernández, Beatriz Merchan, Luisa Cristina Monroy y Alonso G. Juan de Trastámara y de Borgoña nació el 29 de junio de 1398 en el municipio de Medina del Campo, en el Reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de éste, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo siete hijos, siendo Juan el tercero de sus vástagos. Cuando el niño nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino que tan solo era un príncipe castellano, ya que era el hermano del enfermizo rey Enrique III del Castilla, apodado El Doliente, y posteriormente se convirtió en el regente del hijo de éste, el rey Juan II de Castilla, compartiendo la regencia con la madre del pequeño monarca, la reina castellana Catalina de Lancaster. Debido a que era descendiente a la corona castellana, tanto Juan como sus hermanos se criaron en el municipio que le vio nacer, en Medina del Campo, donde sus progenitores tenían su propia corte. Juan empezó a destacar enseguida de entre sus hermanos. Él demostró ser un muchacho muy inteligente, astuto, ambicioso y valiente. También destacó porque fue un experto cazador y porque se le da muy bien el manejo de armas. En el año 1410 falleció el rey Martín I de Aragón, apodado El Humano. Éste no tenía herederos porque todos sus hijos legítimos habían fallecido antes que él, así que el padre de Juan, el príncipe Fernando, se acabaría convirtiendo en rey de Aragón gracias al compromiso de Caspe, reinando bajo el nombre de Fernando I de Aragón, empezando así a reinar la casa tras Támara en dicho reino. Como su hermano mayor, Alfonso se convirtió en el heredero del trono aragonés, Juan recibió el ducado de Peñafiel y algunos señoríos, convirtiéndose en un joven poderoso y rico. En el año 1414, el príncipe recibió el cargo del lugarteniente real de Sicilia y de gobernador de Cerdeña, asegurando así que aquellos territorios seguirán siendo gobernados por la corona aragonesa. Mientras el príncipe se preparaba para asumir el control de los dominios italianos, su padre intentó que Juan se casase con la reina viuda, Juana II de Nápoles, para así asumir también el control de aquellas tierras, pero finalmente aquel matrimonio no llegó a celebrarse. El príncipe llegó a la ciudad siciliana de Palermo en el año 1415 y enseguida asumió sus funciones como gobernante, ya que el joven iba a sustituir a la princesa viuda Blanca de Navarra, la cual había sido nombrada lugarteniente de Sicilia por su fallecido suegro Martín I de Aragón. Dicen que en aquel primer encuentro, Juan quedó fascinado con la belleza de la princesa Blanca, pese a que ésta era unos cuantos años mayor que él. Tras la partida de la princesa, Juan se dedicó a gobernar sus nuevos dominios, aunque también se entregó a las diversiones de la época, llegaron a pasar mucho tiempo cazando y jugando a los distintos juegos de azar. En el año 1416, su padre, el rey Fernando I de Aragón, falleció y su hermano, el príncipe Alfonso, se convirtió en rey bajo el nombre de Alfonso V, apodado el magnánimo. Juan recibió una buena herencia por parte de su fallecido padre, llegando a heredar numerosas tierras y propiedades en el reino de Castilla, además de algunos títulos. Así que el príncipe abandonó tierras sicilianas para marchar al reino castellano y así asumir el control de todo lo que había heredado. También asistió a la boda de su hermana la princesa María con el rey Juan II de Castilla, siendo esto un raro acontecimiento para ambas coronas, ya que se entablaba una serie alianzas políticas y se fortalecían los lazos familiares al ser un matrimonio entre primos y entre la casa Trastámara. Tras celebrarse este casamiento, su hermano, el rey Alfonso V, pensó en buscar una buena alianza matrimonial para Juan, así que empezó a negociar con la corona navarra para comprometer al príncipe con la princesa Blanca de Navarra. Las negociaciones matrimoniales fueron largas debido a que Blanca era la única heredera del trono navarro. El padre de la princesa, el rey Carlos III el noble, exigió que tan solo los hijos nacidos de aquel matrimonio tendrían derecho a heredar la corona navarra y que si Blanca fallecía antes que Juan, ese tendría que abandonar inmediatamente el reino y no podría reclamar el trono. Tras aceptar todas las exigencias de Carlos III el noble, ambos príncipes quedan oficialmente comprometidos el 6 de noviembre de 1419. Unos meses después, Juan partió hacia tierras navarras tras dejar todo organizado en Castilla y el 10 de julio de 1420 se cerró la boda en la catedral de Pamplona. Él tenía 22 años en el momento de la unión y ella 34. Pese a la diferenciada que había entre los cónyuges, Blanca era considerada una mujer muy bella que no aparentaba la edad que tenía. Esto fue un punto a favor para Juan que consideró que su esposa era una mujer muy atractiva, aunque jamás llegaría a estar enamorado de su esposa y se acabaría cansando de ella muy pronto. Mientras el príncipe se encontraba en tierras navarras para su casamiento, en Castilla se dio un golpe conocido como el asalto de Tordesillas, donde el hermano de Juan, el infante Enrique Trastámara, secuestró al rey Juan II de Castilla y se casó con la hermana de este, la princesa Catalina de Castilla. Nada más enterarse de esto, Juan marchó junto a su esposa al castillo de Peña Fiel y allí preparó un grupo de soldados para ir en busca de su hermano Enrique. Mientras organizaba todo, su esposa se quedó embarazada y en dicho palacio alumbra un niño llamado Carlos. Tras ser derrotado su hermano Enrique en el año 1423, el matrimonio se marchó de nuevo hacia tierras navarras y allí su hijo fue el primero en recibir el título de príncipe Viana, siendo así reconocido como el futuro heredero de la corona navarra. En aquel mismo año nació su segunda hija, una niña que se llamó Juana, pero esta falleció con apenas dos años de edad y en el año 1424 nació otra niña que se llamó Blanca. Esta se acabaría convirtiendo en la futura reina Blanca II de Navarra. En el año 1425 falleció su suegro Enrique a los terceros noble, así que la corona navarra pasó a Blanca, pasando a ser esta conocida como Blanca I de Navarra. Juan sentó la noticia de la muerte de su suegro cuando se encontraba en la población de Araciel, durante la firma de un tratado entre los reinos de Castilla y Aragón. Su esposa Blanca se encontraba embarazada de nuevo y mandó numerosas cartas a Juan pidiendo que regresase junto a ella Navarra, pero él prefirió permanecer lejos de su esposa y del reino, ya que sentía más interés por los asuntos castellanos que por los navarros. Blanca acabaría alumbrando a su última hija Leonor durante la ausencia de su esposo en el febrero de 1426, mientras que Juan se centraba únicamente en la caída de Álvaro de Luna, el cual era el válido y el amigo del rey Juan II de Castilla, ejerciendo este una gran influencia sobre el monarca. El rey Navarro tuvo que pedir dinero a su esposa para poder costearse todos aquellos enfrentamientos contra el reino de Castilla, quedando así las arcas navarras bastante tocadas ante tanto derroche de dinero. En el año 1434, Juan marchó hacia Sicilia para ayudar a su hermano el rey Alfonso V de Aragón durante sus enfrentamientos en tierras italianas, aunque su verdadera intención era que éste regresa hacia Aragón para continuar luchando juntos contra el reino de Castilla. Mientras servía apoyo militar al rey aragonés, Juan y sus hermanos fueron hechos prisioneros por los genoveses y permanecieron encarcelados durante cuatro meses en las ciudades de Génova y en Milán. Tras entablar unas tres alianzas entre el reino de Aragón y el gobernante de Milán, Felipe María Visconti, el rey Navarro fue puesto en libertad, siendo obligado a volver a tierras aragonesas. Mientras Juan y su hermano Alfonso se encontraban en tierras italianas, las esposas de ambos, Blanca I de Navarra y la reina aragonesa María de Castilla, negociaron por su cuenta una tregua con el reino de Castilla, sellando en aquel trato el compromiso del príncipe de Asturias Enrique, el futuro Enrique IV de Castilla, con la hija de los monarcas navarros, la princesa Blanca, la futura Blanca II de Navarra. En el año 1437, estaría una guerra civil en Castilla, donde Juan y su hermano Enrique se enfrentaron contra el rey Juan II de Castilla y contra el hijo de este, el príncipe Enrique, ya que tenían la intención de apoderarse del trono castellano. Durante el transcurso de esta guerra, Juan perdió algunas de sus posesiones en Castilla, además de que gastó mucho dinero de las arcas reales navarras para poder costearse mantenimiento de ese ejército. Además, el reino de Navarra perdió algunos de sus territorios, siendo invadido por las tropas castellanas, siendo todo esto un verdadero desastre para el reino navarro. Durante el transcurso de esta guerra, los príncipes Enrique Castilla y Blanca Navarra se casaron, aunque aquel matrimonio acabó sin un absoluto exastre y acabaría siendo anulado unos años después. Tras esta boda, su esposa también inició su propia gira por distintas poblaciones castellanas, excusando así a su marido ante los nobles castellanos por el comportamiento de éste. Aunque al final, la reina Navarra acabaría falleciendo en tierras castellanas el 3 de abril de 1441. Juan seguía luchando contra el reino de Castilla cuando sentó la muerte de su esposa, pero no se preocupó en recoger el cuerpo de su mujer para llevarla a Navarra. Él solo se centró en su lucha, así que acabó haciendo unas alianzas con los poderosos señores castellanos. Es por ello que Juan se comprometió con una joven llamada Juana Enríquez, la cual era hija de uno de aquellos poderosos hombres, aunque debido a los numerosos enfrentamientos durante la guerra castellana, la boda tuvo que retrasarse. En el año 1445, Juan sufrió una gran derrota en la batalla de Olmedo, donde perdió todas sus posesiones en Castilla, así que se vio obligado a regresar al reino Aragón, mientras que su hijo Carlos había asumido el gobierno del reino de Navarra tras la muerte de su madre, pero no había sido reconocido aún como rey, debido a que su progenitora había dictado un testamento donde exigía a su hijo que se mostrase leal, sumiso y obediente a su padre, así que como Juan no había renunciado a su título de rey de Navarra, su hijo no pudo ser reconocido como tal. El 17 de julio de 1447 se cerró la boda entre Juan y Juana, el lacio de Calatayuz, en Saragoza, en el reino Aragón. Él tenía 49 años en momento la unión y ella unos 22. Dicen que el monarca se enamoró locamente de su segunda esposa, llamándola cariñosamente mi niña y mi reina. Juan había sido nombrado lugar teniente del reino Aragón durante la ausencia de su hermano el rey Alfonso V, el cual se encontraba aún en tierras italianas. Pero en el año 1450 decidió regresar al reino de Navarra para tomar el control de dicho reino y apartar a su propio hijo del poder, algo que provocó el gran descontento tanto del príncipe como de una parte del pueblo navarro. Esto causó que estallase una guerra civil en Navarra, donde se enfrentaron los partidarios del rey y del príncipe en la batalla de Aibar en el año 1451, aunque en dicho conflicto Carlos de Viana fue derrotado y encarcelado. Debido a los enfrentamientos que había entre ambos bandos en tierras navarras, su esposa, Juan Enríquez, se encontraba embarazada y pensó que tanto ella como su futuro hijo corrían peligro, así que marcha a tierras aragonesas y a su paso por la localidad de Sos, alumbra a su hijo Fernando, el futuro Fernando el Católico. Tras el nacimiento de su hijo Fernando, Juan mostró cierto desagrado hacia los hijos nació de su primer matrimonio, en especial hacia los príncipes Carlos y Blanca, e incluso intentó desheredarlos y reconocer como a su único heredero a Fernando, pero su hermano, el rey Alfonso V de Aragón, la convenció para que no le hiciese. En el año 1455 nació la segunda y última hija del matrimonio, una niña que se llamó Juana, esta llegaría a ser reina consor de Nápoles. En el año 1458, su hermano, el rey Alfonso V de Aragón, falleció mientras se encontraba en tierras italianas y como no tenía hijos legítimos, Juan se convirtió en el nuevo rey de Aragón, pasando a ser conocido como Juan II. Un año después, el monarca se reconcilió con su hijo Carlos, aunque aquello solamente fue pura fachada, ya que ambos siguieron odiándose y continuaron sus disputas por la corona navarra. Carlos de Viana buscó desesperadamente aliados y entabló una alianza con el reino de Castilla, donde empezó a negociar con el rey Enrique IV de Castilla, negociando un posible compromiso con la hermana de este, la infanta Isabel, la futura Isabel la Católica. Pero el príncipe acabó siendo acusado de traición por la esposa de su padre, Juana Enríquez, la cual supuestamente habría destapado una conspiración contra el rey, así que el príncipe acabó siendo de nuevo encarcelado. En el año 1461, Juan decidió poner libertad a su hijo debido a los levantamientos del pueblo navarro y le entregó el cargo del lugarteniente de Cataluña, manteniéndola así lejos del trono navarra. Pero en aquel mismo año, el príncipe falleció de manera inesperada, siendo posiblemente envenenado. Aquella muerte causó nuevos levantamientos por parte del pueblo navarro y catalán. Pese a los problemas que había en Cataluña era la muerte del príncipe, la reina Juana Enríquez marchó junto a sus hijos hacia aquellas tierras para ocupar el puesto de su hijastro, convirtiéndose así en la nueva lugarteniente de Cataluña. Ante la situación que se estaba viviendo allí, Juana tuvo que abandonar el lacio de Barcelona y refugiarse en Girona, mientras que Juan se vio obligado a pedir ayuda al rey Luis XI Francia para que le ayudase a contener los levantamientos que se acabarían convirtiendo en una guerra civil en Cataluña, aunque el monarca francés la acabaría traicionando. Tras la muerte del príncipe, su hija Blanca fue reconocida en el testamento de su hermano como la nueva reina navarra, pasando a ser conocida como Blanca II, pero esta acabó siendo encarcelada por orden de su padre y murió en extrañas circunstancias. Durante la guerra civil, los catalanes no querían a Juan II como rey y querían separarse de la corona aragonesa, buscando así su propio gobernante. Fueron muchos los interesados, como por ejemplo, el rey Luis XI de Francia, el conde estable Pedro de Portugal y Renato I de Nápoles, aunque el rey Enrique IV de Castilla aprovechó aquellos enfrentamientos y asumió la gobernación de Cataluña durante un breve periodo de tiempo, ya que después Aragón y Castilla acabaron firmando la paz. Juan luchó en aquella guerra civil e intentó acabar con los rebeldes catalanes y con los otros gobernantes que querían asumir el control de aquellas tierras, pero en el año 1467 sufrió una gran derrota durante la batalla de Viladamant, donde el hijo de Renato I en Nápoles, el duque Juan II Lorena, consiguió la gran victoria. En aquella derrota fueron apresados altos cargos militares aragoneses, mientras que el monarca y su hijo Fernando consiguió escapar de aquella gran derrota sanos y salvos. Ante el avance del duque Juan II en Lorena, el monarca aragones se mostró desesperado porque realmente veía que estaba perdiendo sus dominios en Cataluña, así que buscó desesperadamente una alianza con el rey en Castilla y se planteó un compromiso entre la princesa Isabel, que era la medio hermana del rey Enrique IV de Castilla, con el príncipe Fernando de Aragón, pero ante la gran indecisión del monarca castellano, aquel compromiso se acabó rompiendo. Las negociaciones matrimoniales acabaron realizándose a las espaldas del monarca castellano, ya que aquella unión les interesaba tanto a la princesa Isabel como a Juan II de Aragón y al hijo de éste, el príncipe Fernando. El monarca aragonés aceptó un acuerdo muy exigente por parte de la princesa, ya que ésta era la heredera del trono castellano, tras ser reconocida como tal por su propio medio hermano durante el Tratado de los Toros de Guisando, y no estaba dispuesta a entregarle el rey en Castilla a su futuro marido. Juan II no solo tuvo que lidiar con las exigencias de la princesa heredera de Castilla, sino que también tuvo que ver cómo el papado se negaba a entregar una dispensa papal para que los príncipes se casasen porque eran primos en segundo grado. Así que las personas más llegadas a la princesa falsificaron una dispensa papal para llevar a cabo aquel marrimonio. Además, para aquel entonces también perdió a su amada esposa, la reina Juan Enriquez, la cual falleció a causa de un cáncer de mamá. El príncipe Fernando marchó hacia tierras castellanas disfrazado para poder reunirse de manera clandestina con la princesa Isabel en la ciudad de Valladolid. El 19 de octubre de 1469 la pareja se casó en secreto en dicha ciudad, y mientras esto ocurría, Juan II siguió lidiando con los problemas que tenía en Cataluña y con el gran avance del duque Lorena, llegando a quedarse sin apoyos y sin dinero para mantener a sus tropas. Pero por cuestiones del destino, el duque Lorena falleció en el año 1470 en Lacio de Barcelona, pero fue rápidamente sucedido por su hijo, Juan de Calabria. Pero con la llegada de este, todo lo conquistado por el duque Lorena, se empezó a desmoronar poco a poco. Aprovechando la situación que había con Juan de Calabria, Juan II decidió intentar por última vez recuperar Cataluña, así que gracias a la debilidad que tenían por aquel entonces a los rebeldes, les fue bastante fácil el tomar algunas poblaciones, aunque otras se rindieron prácticamente a su paso. El 17 de octubre de 1472, el monarca entró en Lacio de Barcelona y fue aclamado por el pueblo, volviendo a ser aceptado como gobernante en aquellas tierras. Después intentó recuperar los territorios perdidos que se habían apropiado a los franceses, siendo respaldado por su hijo el príncipe Fernando, el cual acude a ayudarlo junto a sus tropas. En el año 1473, tan solo lo recuperó en Lacio de Perpiñán y después firmó un tratado de paz con Francia, recuperando así otras poblaciones que le habían pertenecido en el pasado. Pero un año después, una vez más, fue traicionado por los franceses y de nuevo le arrebataron las poblaciones que había conseguido recuperar. Tras la traición de los franceses, Juan perdió las esperanzas de recuperar algún día aquellos territorios y empezó a dejar a un lado sus tareas como gobernante. Él ya era muy mayor y estaba prácticamente ciego debido a que sufría de cataratas. Finalmente, el monarca falleció en Lacio de Barcelona por causas naturales el 19 de enero de 1479, cuando tenía 80 años de edad. Tras su muerte, la corona de Navarra pasó a su hija Leonor, nacida de su primer matrimonio, pasando a ser esta conocida como Leonor I de Navarra, y el reino de Aragón pasó a su hijo Fernando, nacido de su segundo matrimonio, pasando a ser este conocido como Fernando II de Aragón o también como Fernando el Católico. Sus restos mortales descansan en los sepulcros reales del monasterio de Poblet en Tarragona, en España. Juan II de Aragón es visto por muchos como un rey castellano sentado en el trono aragonés, aunque realmente destacó por el trato que le dio a los hijos que había tenido en su primer matrimonio y porque fue un hombre que acabó siendo dominado por su segunda esposa. Juan fue un rey muy ambicioso que no cumplió con su palabra, arrebatándole el trono navarro a sus hijos, sintiendo solo una especial adoración por su hijo Fernando. Fue tal la ambición de este rey y el poder que ejerció su segunda esposa sobre él, que llegó a estallar una guerra civil tanto en Cataluña como en Navarra, donde las arcas reales quedaron prácticamente agotadas y donde se acabaron perdiendo a algunas de sus poblaciones más importantes. Juan es considerado un gran rey, pero durante su reinado también hubo grandes pérdidas, ya no solo de dinero o de territorios, sino de vidas humanas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Juan II de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía se hizo por petición de Schneider Ariel, Marc Valencia, Irene Azuaje, Juan En Pascual, Andurinha, Andrea Díaz y Rubén de 45. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Lucas Aroche de Chile. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!